Se que muchos buscan poder, yo busco poder estar tranquilo La enestabilidad me volvió un guacho más creativo Apuesto a mis letras como un adicto al casino Puedo perderlo todo o ganar de un solo tiro Convivo con el estrés de ser hiperactivo De vez en cuando bajo un cambio pa' pensar en frío Me guío por el oído Aunque me juzgan más por como visto que por lo que digo Hay poco río pa' un artista y todo el mar con comerciante Pero compa, no tengo en mente colgar los guantes Pensar mucho es deprimente, no hacerlo es de ignorante Tengo un poco de los dos, si es que formulo un balance Casi no leo libros, siempre el peor de mi clase Mi aprendizaje yace donde otros no tienen chance Sueño con lo que veo que está fuera de mi alcance Que haya tantos percances, lo hace más que interesante La vida es muy absurda si te pones a pensar Algunos coleccionan lunch, otros no tienen pa' cenar Es densa como un trámite de ANSES Sucia como papel prensa en manos de esa prensa Que tramita en la TV si la televisión murió Ahora son 15 segundos los que captan tu atención Y yo acá como un boludo le dedico años Una canción que un oyente promedio con suerte pone play Reza pa' que pase el minuto Disfruto igual, desde los temas Sander hasta lo más comercial Total el que se enoja pierde y yo estoy puesto pa' ganar espacio En tu parlante, con intentar no pierdo nada Si ya perdí bastante tiempo y energía en cosas que no suman Quiero verte antes de que esa gilada te consuma Consuma paciencia, espero que esta carta llegue antes Porque al parecer hoy es lo mismo decir Tarde que nunca, con el pasado escribo El futuro tambalea, cambia constantemente Y es que la verdad ni idea de que va a pasar la semana que viene Si en un mismo día canto, vuelvo al barrio Y capaz una bala me espere Capaz a un rati le chifle al moño Y con tal de llenar la lista en su patrullero me lleve Un día nuevo es una nueva chance Pase lo que pase, este disco sale o sale Dedicado a todos ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 mañana, el mismo tren ya no hay caras, la gente con barbijo y las ojeras marcadas, café para el frío, la ventana de almohada, el cuello re duro y la quijada calambrada, es raro que a esta altura todavía no me conozca, estoy para alegrarte aunque me digan Willy Bronca, bien amargo, pa, como al ferne con poca coca, doy lo justo y necesario, ni me falta ni me sobra, encaría la rueda del tren, haciendo ritmos cuando choca con las tuercas del riel y los tornillos de aquel ferrocarril San Martín, que vio crecer algo al chin, en el furgón palabreando todo el papel, yeah, ni muy muy ni tan tan, el bebé apodado pan pan, creció pa ver el cash cash, por eso me enfoque en armar un gran plan, de changa changa pa ganarme el pan, pan, otra que zapata, de los tercos que si no ganan empatan, contento caminé con fila o empata, conocí la pasta, conocí la falta, el asfalto, las plazas, otra que zapata, de los tercos que si no ganan empatan, contento, caminé con fila o empata, conocí la pasta, conocí la falta, el asfalto, las plazas, pésimo en casi todo, siempre fui un cero a la izquierda, más bien a la izquierda, aclaro por las dudas, solo pa' que se me entienda, quise estudiar, si, la que no me quería era la escuela, yeah, tengo tres muelas y media, más letras que cuarenta enciclopedias, y unas ganas tremendas de viajar por toda la tierra, con la llanta más perreta, descalzo o en chancleta, disfruto las curvas, me aburro en las líneas rectas, soy bastante explícito pa'l fan de la indirecta, con bajo perfil pero un nivel de otro planeta, paso desapercibido hasta que el micro me habilitan y mi habilidad bendita en cada ritmo desconcierta, impulsivo por naturaleza, el grillo de la maleza, que con su cantar despierta, ganas de tomar cerveza, otro paladín de la simpleza, la vida no es tan compleja como piensan, otra que zapata, de los tercos que si no ganan empatan, contento caminé, cumplí el agua en pata, conocí la pasta, conocí la falta, el asfalto, las plazas otra que zapata, de los tercos que si no ganan empatan, contento, caminé, cumplí el agua en pata, conocí la pasta, conocí la falta, el asfalto, las plazas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue con la lucha 40 años después! ¡Suscríbete al canal! 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 Miento si digo que es algo invicto, que a mí no me afecta ningún conflicto Que siempre estoy bien, que nunca me rindo, pa' yo ya me pudrí de ver siempre el mismo Paisaje, con tantos carteles me distraje, con tanta pantalla en un instante Enseguecido por mil frases, sin chances, tirado en un puente sin disfraces Copa de plástico y mis neves, y todos estos seres son distantes Que piden y piden sin mí, invaden un arte de cefla, de toda la movida de la ciudad Del centro los chetos, los ratos y los pretos, los cortes, los precios Oye, el rol del gobierno, mi arte del cemento, a mí da mi mar Tienes que volver a casa, no flashees, tienes que terminar lo que empezaste ¿Qué va a pasar cuando no exista nadie más, aparte de la luna, pa' escucharte? Tienes que volver a casa, no flashees, tienes que terminar lo que empezaste ¿Qué va a pasar cuando no exista nadie más, aparte de la luna, pa' escucharte? Levante mi copa fabricada, con una botella y un encendidor Esa noche la luna llena, muy de a poco se acercó y me dijo La capital es una trampa de esas que no sabes cuándo te atrapó Tengo mil excusas pa' quedarme, pero pa' irme no necesito ninguna razón Panfletos en el suelo donde hay ecos de un futuro incierto Si hay miedo en invierto, el margen de errores del 120% Y haciendo lo posible para conseguirme un asiento Yendo por corrientes, miles vendiendo lentes Junto enfrente de un local de comida por peso Hace un año estoy sin gas, así que ese será mi almuerzo Arroz, chaufa y papas mientras pienso que yo Mantengo los fecas fuera de mis círculos Soy cuidadoso con todos mis vínculos, no tengo teca Uso un cordón como cinturón de estilo estilo Y que tanto soy un descofiado en busca de estímulos Símbolos, felicidad con los tímeros Así que si tienes un body conmigo decímelo Que yo voy de frente contra cualquier bífido Y para hablar de calle no se ni lo tiene primero Si vas a presumir mínimo, vívelo, ni me lo Quieran vender que no compro con killing, no Yo reviví suficiente como para estar jugando Con ustedes prefiero arrastrar todo el día Con mi disciplina partiendo el beat en dos Harto de contar sin dedos Hoy de los que ya no sufren celos, por favor Dame un poquitito de tu amor Por lo menos que yo nunca celebro los 14 de febrero Harto de contar sin dedos Hoy de los que ya no sufren celos, por favor Dame un poquitito de tu amor Por lo menos que yo nunca celebro los 14 de febrero Yo almuerzo o destrucción son Mi estrategia de supervivencia es elevación Hoy estoy falto de amor Y no hablo de parejas, hablo de odio que manejan cuando alzan la voz No sabía que la verdad tenía tanto sueño Cada día que pasa se me frunce más el ceño Vendí el ingenio por migajas en una casa de empeño La empatía te la debo, otro febrero que no veo la hora de irme a la mierda Todos los días suben los precios en la tienda Llamo y no hay nadie que me atienda Nunca tuve cosecha porque nunca tuve tierra Me tratan de delincuente por gritarle al intendente Desde el andén se ven como nos mienten No ceden con desdén siempre al mismo cliente Padre, yo me acostumbré a vivir con poco Porque hay pocos que se acostumbraron a tener de sobra El arte de poseer y acaparar ronda La cara de perro porque a ellos solo la plata les importa No les interesa la desnutrición de los chicos Ni la destrucción de todo lobo que nativo Pero si vos entras en sus terrenos de prevo Se ponen bien prepotentes y venga tipos Los noticieros son cada vez menos objetivos Pintan la noticia del color que le convenga al patrocinio La información es una forma del poder Y te diría que obtener ese poder es el privilegio del siglo Harto de contar sin dedos Soy de los que ya no sufren celos Por favor, dame un poquitito de tu amor Por lo menos que yo nunca celebro los 14 de febrero Corte menos 10 con los hipócrita Tuve que improvisar frases pseudo simbólicas Me quedé sin voz por gritar Si no llamo la atención vos no mirás Necesité ser increíble sin ventajas ergonómicas Acolchonando el alma con estrofas ergonómicas No me nombran en las nóminas Soy un anónimo minando pistas icónicas Ni Chetón ni Rufián, padre la famosa clase media Se ve muy alta desde acá, ¿saben? No me representa el himno que compuso López Si planes, si a mis ancestros le dan bam, balas y sable Libertad es impensable Seguimos las pensiones y a vos enojan los planes Mis vicios son emociones al mencionar igualdad de oportunidades Reparación histórica al reconocer identidades ¡Gracias! 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 A lo mejor soy feliz pero asintomático Me acostumbro a los ataques de pánico Pego más vueltas que cualquier neumático Voy junto a Audi parado en el tránsito Yo caminando, llego primero porque soy bien rápido Me aliento fresco pa' como el Antártico Versos calientes del desierto árido No soy fan de Elvis Prefiero escuchar la palabra de Angela Davis Una Tawalpa no compro con JD Compro la Brahma no alcanza pa'l Bailey's, baby No me hago la peli, la vivo con 20 No como likes, ni vivo del rating Flu deportivo con giros de breaking Ey, King Me tiro mis trucos a los Houdini Yo ando en playerano en Lamborghini Tengo ese flu bastante inverosímil Y si mi no asimilan que soy similar a un misil Ni se gastan en criticar tirri Que yo no le tiro margaritas, chanchos, ni gastos Mi money ni un anzar del Kini Kini, ti, 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 Kini Boom, vengo del sur Banco a la gente que se planta fuerte como la marina Guía del calma en virtud Rebelde con causa Tupac Amaru Rebelde sin pausa Los patos lo suba Balcando a pampero En tierra de cheto siempre hay foratero Te cuna le entierro Perro ya se atorca Cholo Martín Fierro Perseguido por la mala suerte Por la salamanca Por la mala muerte Por andar retranca Del oeste el este cueste lo que cueste Y es que no hay mañana Si no hay buen presente Con este pasado que tiene mi gente Con este pasado que tengo en mi mente Con este pasado que borró tu mente Con este pasado Guacho me cago en Sarmiento Le meo la tumba Piensa que tapan el odio con tiempo No se confundan Se escucha racismo en cada institución Y más en el centro No me discutan Yo ando de rumba Pelico matanza Bombón de murga Hago mi purga Y tiro tres bombas Copa mi mesa redonda Y yo limpio bien No como aquellos que agarran la escoba Y barren la mugre Abajo de la alfombra Llego mi zombie La riego bien Concecho el flujo de todo el esfuerzo Pese a que el sistema se ponga en contra No me importa nada Y yo le hago la contra Me importa mucho como a Víctor Jara O me importa mucho como a Viole Parra O me importa mucho como a Vuela en Plaza La importancia es mucha Nunca demasiada Siempre despreciada Y hasta castigada Porque es peligrosa Y liberadora pa' la clase Baja Y liberadora pa' la clase Baja Y liberadora pa' la clase Baja Baja Y liberadora pa' la clase Baja Baja Y liberadora pa' la clase Baja Gracias por ver el video.